Música Con solo una olla, hacemos una bondiola a la cerveza para después disfrutar de unos sanguichitos así Para hacer entonces esta bondiola a la cerveza lo que vamos a necesitar es un kilo de bondiola en este caso es de cerdo y verduras tengo zanahorias, pimientos de distintos colores y también cebolla morada que le va muy pero muy bien Llegó el momento entonces de sellar la carne No es necesario que precalentemos la pieza sino directamente la ponemos así y la vamos a sellar Una vez que doramos nuestra bondiola lo que vamos a hacer es retirarla para comenzar a colocar las verduras que tenemos previamente cortadas obviamente, ¿qué tengo acá? Tengo zanahorias, pimientos y también tengo cebolla morada Lo que vamos a hacer acá es formar un colchón de verduras para colocar después por arriba nuestra bondiola Ahora sí, llegó el momento de colocar la cerveza negra Un detalle, la cerveza, el líquido que le agreguemos tiene que quedar más arriba de la mitad de lo que va a ser la carne A esto lo vamos a llevar a cocción por aproximadamente dos horas a fuego muy bajo Pasó una hora de cocción y nos vamos a encontrar con nuestra bondiola de esta manera La cerveza se redujo completamente las verduras ya se cocinaron y llegó el momento de hacer unos sandwichitos De esta manera vamos a sacar nuestra bondiola Llegó el momento de preparar Mirá lo que es esto, por favor Ahora vamos a ver Tengo también unas verduras El aroma que tiene esto es espectacular Ideal para prepararse unos sandwichitos para una picada para juntarse con amigos para hacer con la familia el fin de semana una receta muy muy fácil Y así queda entonces nuestra bondiola a la cerveza Con una sola cacerola resolvimos el almuerzo o la cena para compartir en familia o con amigos Y llegó el momento tan esperado de armar un sandwichito Carne, verduras Y ahora sí A disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!